Mi escuela es Lycée Jean Perrin, está a 20 minutos de mi casa. Normalmente tomo un bus para llegar, pero el primer día de clases, que fue el 3 de septiembre, mi mamá de acogida me llevó hasta allí. Estaba muy nerviosa porque recién estoy aprendiendo a hablar francés, pero a la vez estaba dispuesta a dar todo lo mejor de mí y aprender siempre. Mi primera impresión de esta escuela fue de lo mejor. Es una escuela enorme y con muy buena infraestructura. Me dediqué a observar absolutamente todo y a los franceses reencontrándose con sus amigos después de vacaciones. Luego de eso, fui a recoger los libros que usaré este año, mi agenda escolar y mi horario de clases. Aquel día nos dieron la bienvenida y cada profesor hizo su presentación. Yo almuerzo en la escuela, porque casi todos los días salgo a las 5 de la tarde y la mayoría de estudiantes también lo hacen. Todo en la cafetería es absolutamente ordenado. Y para el mejor momento del día, nos dan ensalada, un plato de fondo y postre. Me encanta. Los demás días de mi primera semana fueron mejorando. Comprendí un poco más de cada clase, conocí a nuevas amigas y son quienes me ayudan cuando no entiendo algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!